7 Cheli Los pájaros dejaron de cantarme A mi me da que se han pirado hacia otra parte Voy a buscar mis ilusiones al draste A ver si cambio esta cara de Peter Parker Tantos contrastes en esta noche de olvido Que he vuelto a pensar que lo mío era tuyo Que capullo soy, a ver si hoy mejora la cosa Que no se que pasa Tengo aquí una puta losa que encorva mi espalda Y ya no huele igual esa flor Por mucho que me duela aquel que importa soy yo Que le jodan a los besos que nos dimos los dos O capeo esta tormenta o contarán que mi barco se hundió hoy Viendo salir el sol tengo La barba con alcohol y el dedo gordo de color muy negro El pecho echando fuego y algo gris que Deben de ser mis tristes pensamientos Se veña tu sabes lo que siento Orgullo de mi fan completamente ajeno al resto Capitán siente el sabor de la espuma que escupe el viento Y no le sirve más para navegar contento El amor Como amar sin poseer Como dejar que te quieran sin que te falte el aire Amar es un pretexto para adueñarse del otro Para volverlo tu esclavo Para transformar su vida En tu vida